Entre los usuarios del mercado municipal hay personas que se dieron cuenta que el día de hoy los precios se habían normalizado y bajado de costo, a diferencia de los días 24 y 31 de diciembre, cuando estos por la demanda habían incrementado por lo que se espera que vayan a la baja. Bueno, está más barato, antes porque eran 24. Sí, hoy lo vi más barato. Pues yo lo vi más barato ahorita y no lo tengo. Bien, normal, ya pienso que bajaron un poco, al menos, a diferencia de la semana anterior que estuvo muy, todos por arriba, todo el precio por arriba. Sí, están, no tan caros como en la fiesta, ya un poquito mejor. Sí, los bajaron, o normal, como antes de la fiesta. Eso porque es fiesta, son las fiestas y para ganarle un poco a ellos más, creo. Hubieron personas que por lo regular acostumbran a comprar por comprar y no se dieron cuenta de los aumentos, señalando que son los mismos precios, cuando en realidad, en los días festivos, los locatarios incrementaron los precios del producto debido a la demanda, a pesar de que de acuerdo a la Profeco, esta práctica no debe realizarse. Pues como le digo, yo lo vi bien. Sí, no hubo nada de aumento o algo así. Además, compré pollo, está bien. A mí se le subió. No, pues se subió algo, eso es normal, lo que se haya subido de la demanda, pero que se vea estable los precios de todo, lo que veo, lo que es en fruta, verduras, en carne y todo, está bien. Para Nocheros Canal 10 reportó Jorge Luis Cupul, Imágenes, Julio May. Gracias por ver el video.